¡Buenos días, chicas! ¿Qué tal? ¡Hoy por fin viernes ya! ¡Buenos días, 4 de enero! Día Internacional de la Educación. Y en nuestro gole va a haber la primera caída virtual de la educación exclusiva. ¡Claro! ¡Fenomenal! Vamos a tener muchísimas experiencias súper interesantes. Ahora ya nos están esperando en el Aura, donde vamos a estar toda la mañana, nuestros compañeros del Instituto Senara, porque vamos a presentar el pilotaje que hemos estado haciendo con ellos de aprendizaje a servicio. Muy interesante. Pero después vienen otros tándem tan interesantes o más que el nuestro, porque van a estar con nosotros nuestros compañeros de Aspaces a la Maca. También nos vamos a conectar con Andalucía, con Castilla-La Mancha y con Valencia. O sea, que ahí va a haber muchos contenidos muy interesantes. Después vamos a tener una conexión sorpresa. No sabemos qué será. ¡Qué guay! Y luego, para terminar, como tenemos un nuevo gobierno, que ha salido hace muy poquito, vamos a pedirle, entre todos nosotros y todos los colegios que van a estar acompañándonos, cosas que nosotros pensamos que van a ser buenas para mejorar nuestra educación. Así que todos vamos a empezar a reflexionar para que se nos ocurran muchas ideas. ¿Os parece? ¿Vemos el colegio y nos marchamos a la hora donde nos esperan? Sí. Vamos para allá. Bienvenidos al espacio más sabroso. ¡Mmm! 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 Soy Fermín Núñez! ¡Mmm! 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 Tener ferias también de otros temas como empleo, atención temprana, mujer, sexualidad, accesibilidad cognitiva, entre otros temas! La intención que tenemos con estas ferias, nosotros hemos creado una especie de eslogan que es celebrando el conocimiento compartido. La intención que tenemos es que estas ferias, empezando por la de hoy, sean diferentes espacios en donde podamos compartir experiencias de innovación respecto a algunos temas y esto así, dicho que parece un rollo, pues bueno, queremos que sea también de una forma hacerlo de forma lúdica o de forma no muy formal, divertida, que sea accesible, que sean presentaciones cortas, que podamos intervenir la mayoría de personas que consideremos hacerlo, etc. Entonces, bueno, y que sirva un aprendizaje compartido y una experiencia del movimiento asociativo en su conjunto en donde podamos aprender unas de otras, ¿no? También os tengo que decir algunos aspectos técnicos, que esto es un poco más rollo, pero que son importantes. Esta feria virtual y estas ferias virtuales que vamos a hacer las grabamos. Entonces, si alguna de vosotras o algún de vosotros tenéis algún problema en salir en pantalla, etc., podéis desconectar vuestra cámara, vuestra webcam, en el botón de detener el vídeo del sistema este de Zoom y de esta manera no se quedará en pantalla. También que tenemos un chat para comentarios, propuestas, preguntas que queráis hacernos y que es un sistema que consideramos que es más dinámico porque no interrumpe tanto las presentaciones, etc. y nosotros sigamos recogiendo y al final de la jornada, en el espacio que tengamos para debate y tal, pues intentaremos sacar todas las posibles. Y la última cosa, que es importante que os silenciéis, como somos muchos y muchas participantes, también es importante que os silenciéis el micrófono para no estorbar con el ruido de fondo, comentarios, etc., el resto de las presentaciones. Y dicho esto, voy a dar paso a mi compañera Amalia. Bueno, ¿qué tal estáis? Vemos que hay 80 ordenadores ahora mismo conectados y nos da mucha alegría. Estamos muy emocionados, además, porque, bueno, es la primera vez que venimos a transmitir una feria a un sitio donde pasan muchas cosas, como es este cole, que ahora os contaremos dónde estamos, donde a Erika. Y, bueno, pues ya hemos visto que hay mucha gente conectada con la que trabajamos durante el año. Sabéis que desde Plena Inclusión Confederación trabajamos a través de la red de educación inclusiva con todas las federaciones y con 58 colegios de educación especial y 47 colegios ordinarios de toda España. Y, bueno, pues lo que decía Fermín, ¿no? Se ha generado muchísimo conocimiento, vuestro trabajo conjunto ha sido muy bonito. Durante estos dos años de proyecto habéis trabajado hablado sobre temas muy interesantes como la accesibilidad cognitiva, el apoyo con los factos positivos, los factos inclusivos, y nos apetecía mucho que en este espacio pudierais compartir realmente la experiencia que habéis tenido muy aterrizada. Y, en vez de hablar con personas expertas y en un plano más teórico, nos apetecía que los propios colegios pudierais contar a través, sobre todo del alumnado, las experiencias. Hemos invitado a esta feria a las familias, a alumnos, alumnas de todos los coles, a muchísimos coles que no participan en el movimiento asociativo, que también he visto que hay mucha gente conectada. Así que, nada, vamos a disfrutarlo y, sobre todo, a celebrar este trabajo tan bonito que venís haciendo. Bueno, yo soy Erika, de Plana Inclusión Castilla y León, y también os quiero dar la bienvenida. Deciros que estamos súper felices de compartir el Día Internacional de la Educación con vosotros, y desde el cole, ¿no? Y contaros que los coles de Salamanca lo han preparado con muchísima ilusión. Estamos en los estudios, pero también está el colegio El Camino, que está trasladado aquí, y nos acompañan también presencial y algunos online, el colegio Maestra Aula, el Instituto Sonara, que sí que está hoy aquí presente, el CEI, Ciudad de los Niños y Tierra de Arte, que ellos fueron los pioneros en Castilla y León en iniciar este proceso de pivotaje. Y luego se han ido sumando otros coles. Tenemos otros dos institutos y otros dos coles de Educación Especial. Vamos a ir dando paso, por no robarles tiempo, porque lo más filo es que hablen ellos, al Colegio Los Filos y al Instituto Sonara. Ellos han compartido el pilotaje de aprendizaje de servicio y han llevado a cabo un proyecto con huertos escolares, pues lo van a saber contar ellos muchos. Gracias.